Voy a decir los 40 jugadores Para mí son mejores que Mbappé 40 jugadores mejores que Mbappé mundiales En mundiales, sí Te escucho Maradona Pelé Eusebio Cruyff Nesken Ronaldo, obviamente, Nazario Romario Rivaldo Cubillas Kempis, Pasarela Zidane, Turam Dijalma Santos Didi, Baggio Lothar Mataus Ger Müller, Bobby Moore Seb Mayer, Gordon Banks Dino Sof Gaetano Shirea, Lionel Messi Jair Zinho, Griezmann Claude Waldo Coroll Gerson Platini, David Villa Para mí bastante parejo Oberat Rensenbrink Jules Ziller Rummenigge Boniek Lato Reynard Y Litvarski Para vos todos ellos jugaron mejor que Mbappé en los mundiales Hay algunos que están bastante parejos con Mbappé La mayoría sí Bueno, van con muchos Tomaste Lissbarki Que estoy seguro que Lo preguntás acá y en el chat Seguro Muchos no lo deben conocer Lissbarki jugó en el 82 Y fue el mejor Sin duda Una locura Llegó a jugar en el 90 Bastante bien Pero lo que fue en el 82 Fue De los mejores lejos del mundial Bueno Lissbarki jugó en el 82 Lissbarki jugó en el 82 Lissbarki jugó en el 82